La etiqueta La Ley TIC Conecta, que comparte información sobre el proyecto de ley que moderniza el sector TIC, fue tendencia esta semana en Colombia. Durante seis horas, los pormenores de la audiencia pública realizada en el Congreso y a la que asistieron legisladores, expertos y académicos del sector TIC, fue compartida en las redes sociales. El hashtag fue de los más consultados. En total, la etiqueta tuvo 2.721 trinos y 823 interacciones directas. En Instagram, la etiqueta El Futuro Digital es de Todos, sigue marcando tendencia. Así ocurrió con el Congreso Internacional de Mercados Financieros, realizado en la Universidad de los Andes y al que asistió la ministra Silvia Costain. En este espacio, dialogó sobre la modernización e impulsó al sector tecnológico en Colombia. Con nuestra cuenta de Facebook, también en el Ministerio TIC nos unimos a la celebración del Día Mundial de la Televisión, por su aporte al desarrollo de las comunicaciones en el país. Con la etiqueta Feliz Día de la TV, los colombianos compartieron sus opiniones y experiencias.